Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Alan Abad y si no estás suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos. Pues hoy les traigo un video un poquito diferente, un video en que consiste un poquito más lo que es en los hombres de mediana edad. Pero igual para usted mujer, si está casada, tiene novio, les conviene también este videito. Pues nada, este video consiste en, como dice el título, en 10 tipos de alimentos que ayudan a mejorar el rendimiento masculino en cuanto, ya saben. Bueno, no quiero entrar más en detalle y los dejo con el videito. Sé que han consumido muchas de estas frutas o ingredientes de lo que sea, pero con el uso adecuado creo que pudiera funcionar reguete bien. Así que amigas, amigos, cojan lapicito y a ponerlo en práctica. Los quiero. Gracias por ver el video. 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 Bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado el videito, ya que me he tomado el tiempecito para, basado en las informaciones que tengo, dejárselas saber ustedes. Y nada, si les gustó el video, no olviden de darle un like y compartir si conocen alguna pareja que lo necesitan, ¿ok? Así que los quiero, ¿ok? No olviden de darle un like. Gracias.